Vamos a comenzar. La invocación ya la hicimos porque el padre Céspedes de la ermita se tenía que ir. Les aseguro que fue precioso lo que habló. Me da mochorno hablar después de él, pero no me queda más remedio. Bienvenidos todos a este evento anual que tenemos celebrando nuestro patriota José Martín. Nuestro presidente no puede estar porque desgraciadamente ha tenido una operación bastante seria y está en recuperación. Jorge Finlay no creo que vaya a estar porque está recuperándose. Tenemos unos anuncios. No sé si todos saben que hemos hecho un partnership con History Miami para un documental, ya que nos daba tanta tristeza cerrar la exhibición. Y entonces pudimos, antes de cerrarla, tomar footage y todo eso. Y vamos a hacer un broadcast quality documentary. Mandamos un apio para fondos para este documental. Y quiero anunciar las personas que han cooperado con nosotros. Tenemos, un segundito. Tenemos el comisionado Juan Zapata, que es un Platinum Sponsor. El Gold Sponsor es Sunshine Distributed, de Max Álvarez. Silver Sponsor es Ortega Foundation, de Sansón Goya. El Bronze es Miguel Bezos. Los créditos, honorable mention, son José Acel, Ángel Córdoba, María de la Milera, Eduardo Rabel y Jorge Viera. Estos créditos van a estar en el documental, o sea que todavía están a tiempo. Si quieren hacer una donación, pues esto va a aparecer en el documental. Esto, sin seguir hablando, les presento entonces a las personas que van a colaborar. Elena Müller, su esposo Sixto García, su hermano Javier Francisco Müller y Mercedita Argis. Argis, esto, tenemos dos programas. Uno es el nuevo de ahora y el otro es un programa de 1965 de un programa parecido que hicimos en Florida City, que es este que está aquí, desgraciadamente no quedó bien, porque era primera parte, segunda parte, y esta es la parte de atrás y me copiaron una o dos veces, pero bueno, aquí está, tratamos. Así que sin más, les presento a nuestros colaboradores. Gracias.